Hicimos una gira por el norte, espectacular, bailes por todos lados, y ahí se empezó a conocer a Ginto. En poco tiempo, en un año, empieza a ser reconocida y aceptada y la gente empieza a pedirla. Más te diría que en el Gran Buenos Aires, que en el conurbano porteño, ¿no? Después, sí, hubo el gran salto en cuanto a musicalmente, logramos un sonido bastante bueno. En el tercero, que fue Pasito a Pasito, donde está No me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Tuve acceso a su modo de...